En realidad lo que está haciendo él es un trabajo de pretemporada, un trabajo de fuerza porque es un trabajo complementario a lo que él trabaja siempre, porque la parte principal lo hace con su entrenador en pista y en ruta. Y aquí durante el día está bajo tus órdenes. Sí, él viene siempre a la mañana, ya hace un par de años desde que el gimnasio abre, vienen todos los chicos del Cicles en realidad al club a realizar siempre la misma actividad que es todo el trabajo de fuerza. Bueno Paco, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu casa. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás vos? No, bien, hasta ahora bien, trabajando en el gimnasio un poco, haciendo un poco de fuerza como decía él y bueno, preparándonos para lo que es la temporada ya 2014 que se viene. Seguramente, bueno, antes de ir a la actualidad, has tenido un año fructífero podemos decir, ¿no? ¿Qué tenés para contarnos? Sí, no, la verdad el 2013 fue muy bueno, surgieron muchas carreras importantes, arrancamos parecido a cómo va a ser este año con Tour de San Luis, doble bragado, campeonato nacional, panamericano, hubo carrera profesional en Europa, mundial, la verdad que la última copa del mundo de pista, la verdad que todas carreras importantes y además con algunos buenos resultados, así que yo creo que fue un muy buen año. Exactamente, digo, se va formando también el deportista como hombre, experimentándose cada año que va pasando, recorriendo tantos lugares y midiéndote con tantos pedalistas de otros países del mundo, ¿no? Sí, siempre, en cada carrera se aprende algo nuevo y yo creo que se va a seguir aprendiendo en todas y más en esas carreras, son carreras muy importantes con corredores de punta, están corriendo las carreras más importantes del mundo y que nosotros podamos correr con ellos, ayuda un montón, además del ritmo que llevan de carrera también. Bueno, ¿cómo es la actualidad? Sabemos que has recorrido, como bien vos lo decías, distintos lugares del mundo, en cuanto a lo económico, ¿cómo un deportista en este nivel en el que estás vos puede sostenerse, no? No, bueno, sí, ahora de la selección la verdad que hay muy buen apoyo, se están poniendo becas a los ciclistas según la especialidad que hagan y los resultados que vayan teniendo, así que hasta ahora viene un buen apoyo y se puede mantener bien, los viajes que hacemos con ellos están todos pagos, nosotros vamos y con la beca nos manejamos, pero son todos gastos aparte de lo que llevamos y ahora acá en Bragao también nos están dando una mano, así que con eso lo podemos llevar bastante bien. Bueno, me alegro que así sea. Bueno, y la actualidad es lo próximo, como decía el profe, ahora la doble, ¿no? Tu objetivo, tu próximo objetivo. Sí, ahora tenemos dos carreras antes de la doble, pero sí, sí, va a ser a la que ya podamos llegar mejor, porque hoy es el último día de gimnasio, seguramente que vamos a ser fuerte, y después ya viene Vuelta a San Juan, Tour de San Luis y ya con esas dos carreras encima yo creo que para la doble se va a llegar mejor y se va a poder tratar de tener algún resultado. ¿Vos en lo físico bien? Bien, bien, hasta ahora venimos bien, sí. ¿Y en lo colectivo qué tenés para contarnos cómo ves vos cómo se prepara Bragado, ¿no? De Cicles Club para la carrera, nuestra carrera, ¿no? No, yo creo que los chicos ya vienen corriendo, yo llegué y bueno, tuve que meterme en el gimnasio, pero ellos vienen corriendo y con las carreras seguro que agarrando ritmo y espero que confianza también. Y con estas carreras como la Vuelta a San Juan y alguna otra más que puedan correr, se va a terminar de afinar como para la doble hacer un mejor papel. ¿Será un equipo competitivo este año? Sí, yo creo que sí, yo apuesto que se nos pueda dar, que puede haber algún podio en la etapa y si se puede ganar una también lo vamos a intentar, así que yo creo que va a estar bien.